Perdido en el silencio Decías que jamás te alegarías Y hoy estás tan distante de mi agonía Las cosas que he sentido yo por ti, ¿cómo explicarlas? Pasiones y esperanzas sin llegar, mil juramentos Al tiempo comprendí en mi realidad que no era cierto Y me quedé triste y vacío Pensar que el amor que ayer me diste era mentira Hoy queda solamente con él lo que es mi vida Los raros que pasé pasar ya no me interesan Si es ganar o perder, así es la vida De novena fue tu amor y en la soledad quedé Triste y sin saber qué hacer Y hoy me pongo a recordar los ratos que te di y lloro por mi error De novena fue tu amor y en novena se volvió De novena fue tu amor me perdí en la soledad Y sin saber qué hacer por no saber perder Pensar que el amor que ayer me diste era mentira Hoy queda solamente con él lo que es mi vida Los ratos que pasé pasaron ya no me interesan Si es ganar o perder, así es la vida Las cosas que he sentido yo por ti Cómo explicarlas Pasiones y esperanzas sin llegar Mi juramento Al tiempo comprendí en mi realidad De novena fue tu amor y en la soledad quedé Triste y sin saber qué hacer Y hoy me pongo a recordar los ratos que te di y lloro por mi error De novena fue tu amor Y en novena se volvió De novena fue tu amor Me perdí en la soledad Y sin saber qué hacer por no saber perder Oye, morena, te tengo en la mira Y te voy a lastimar, mamá De novena fue tu amor Y en la soledad quedé Triste y sin saber qué hacer Y hoy me pongo a recordar los ratos que te di y lloro por mi error De novena fue tu amor Y en novena se volvió De novena fue tu amor Me perdí en la soledad Y sin saber qué hacer por no saber perder Y en la soledad quedé perdí en la soledad Y en la soledad quedé perdí en la soledad Y en la soledad quedé perdí en la soledad Y me quedé sin ti Pero tú también sin mí De novena fue tu amor Y en la soledad naval